Digitalización, procesos para obtener licencia. La iniciativa digital de Certracing y el BMT permitirá que el usuario también autogestione la obtención de tarjetas de circulación. La compañía de servicios de tránsito centroamericano Certracing y el viceministerio de transporte BMT lanzaron ayer el primer Digital Center donde se han digitalizado los procesos para la emisión de tarjetas de circulación y licencias de conducir. Certracing explicó que la iniciativa ofrece a los usuarios la autogestión de registros, actualización y emisión de sus tarjetas de circulación y licencias de conducir. En el Digital Center, los usuarios solo necesitan seguir tres pasos. Introducir el documento, ya sea la licencia o la tarjeta, verificar o actualizar sus datos y pagar en línea las tasas por los servicios, ya sea con tarjeta de débito o crédito. Después de realizar el proceso, el documento anterior será retenido y el nuevo será emitido de manera instantánea. Los salvadoreños podrán hacer de manera digital independiente todo el trámite personal para renovar sus documentos de transporte. Este es uno de los muchos procesos que hemos venido trabajando en conjunto con Certracing. Para facilitar los trámites, afirmó el titular del BMT, Saúl Castelar. El proyecto de Digital Center comienza en una sucursal nueva de Certracing ubicada contigo a la que se encuentra actualmente, en el Centro Comercial Las Cascadas, en Antiguo Cuscatlán, dijo Bernando López, gerente general de la compañía, que está contratada y supervisada por el Ministerio de Obras Públicas, MOP, para ofrecer los servicios del Registro Público de Vehículos e Emisión de Licencia. Pronto estaremos anunciando otros canales de atención y el plan para lograr brindar a nuestros usuarios más alternativas, según su preferencia, para interactuar con nosotros, agregó López.